Muy buenos días a todos y a todos, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa y donde informaremos cuál es la postura de nosotros respecto al tema de los hechos que se solicitaron la semana pasada y que hay mucha confusión y que al día de hoy hay versiones encontradas en cuanto a la responsabilidad que cometió el funcionario Rolando Anaya y que por un lado el municipio niega totalmente el que viniera en un estado alcoholizado y por otro lado tenemos por ahí reportes que ahorita les explicaremos uno por uno donde efectivamente sí venía en estado de ebriedad y que queremos aclarar que lo único que estamos pidiendo a nosotros como fracción es que se aplique la ley a todos los ciudadanos parejo, que no haya ninguna prioridad por ser un funcionario protegido porque así lo vemos como que lo están protegiendo en lugar de aplicar la ley. Si hubo un accidente, si cometió un error el funcionario, bueno pues habrá que pagar la responsabilidad y como mis compañeros en su momento lo dijeron a la rueda de prensa, pues que sea sustituida y que pongan una persona que tenga más responsabilidad y que sea más serio en las funciones en su actuar dentro del municipio porque a final de cuentas los funcionarios tienen que responsabilizarse de su actuar y ellos tienen que dar los resultados a los ciudadanos. Eso es lo que estamos pidiendo nada más. Les cedo la palabra a nuestra compañera también para que nos explique exactamente. ¿Tú quieres dar los antecedentes? Si quieres yo ya me voy más adelante. Muy buenos días a todos. Quisiéramos dar, porque la ciudadanía está informada, el manejar cuáles han sido los antecedentes en este asunto y el porqué de nuestra postura. Y lo comento textual. Desde el sábado 16 trascendió en redes sociales la noticia del choque del director de inspección y verificación del señor Rolando Anaya Araujo, afirmando que él conducía en estado de ebriedad. El lunes 18 del presente mes, en rueda de prensa aquí con la compañía de ustedes, exigimos mediante oficio a las dependencias involucradas que ofrecieran información sobre lo ocurrido para aclarar los hechos y en su caso sancionar a los funcionarios que hubieran actuado de forma indebida. El martes 19 recibimos la única respuesta por parte de la Dirección de Seguridad Pública que fue la única a contestar, manifestando mediante su director que no tenía antecedentes relacionados de los hechos de tránsito por no tener competencia legal sobre esos sucesos. El mismo martes 19, el alcalde de la ciudad, el licenciado Sermeño, apareció en un noticiero de Multimedios Laguna y aseguró que el ciudadano Rolando Anaya no iba en estado de ebriedad y minimizó los hechos, situándolo como un accidente ocasional. El miércoles 20, dos días después de los hechos, fueron publicados por el parte y el croquis del accidente elaborados por el Tribunal de Justicia Municipal, los documentos mismos que presentan discrepancias de los hechos. Este jueves 20, la fracción del PRI obtuvo el parte de los elementos de fuerza coagüida que fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos y el documento confirma que el señor Rolando Anaya Araujo iba en estado de ebriedad y además señala que su actitud era sobrada y prepotente al manifestarse como funcionario municipal. Estos serían los antecedentes que quiero compartirnos con ustedes. Sí quisiera poner unos audios por aquí que tenemos de un programa que estuvo el señor Sermeño en esta semana, en donde él categóricamente dice que el señor no venía en estado de ebriedad. Nos llama mentirosos a nosotros. Nos llama mentirosos porque estamos haciendo un escándalo con el tema. Yo creo que aquí no estamos haciendo un escándalo, estamos haciendo un señalamiento importante. Sí, por favor, Roberto. Esto es lo que sucedió. Se confundió esta persona y entró en el túnel de manera indebida, en sentido contrario. Hubo un choque como hay decenas de choques en la ciudad. La casilla, por favor. Pues por ganas de fastidiar, por ganas de agrandar las cosas. Cuando quieren hablar, la administración nada más andan buscando cómo inventan historias, qué es lo que está sucediendo. Pues fue un accidente donde no hay ningún asunto que señale que venía en estado inconveniente. Esa es la realidad. Él tendrá que pagar los daños que ocasionó este choque. ¿Lo va a correr el alcalde? No, 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 por supuesto que no. Si por ellos fuera, correríamos a todo el ayuntamiento. No, mire, a mí no me interesa estar en polémica con los regidores del PRI. Ellos pueden decidir, inventar, hacer lo que quieran. O sea, esto no es un invento. Aquí hay una tarjeta informativa de Fuerza Coahuila que no tiene nada que ver con la que hay en tribunales administrativos. Tenemos discrepancias en el horario, a las cinco tribunales, a las siete Fuerza Coahuila. O sea, la información de Fuerza Coahuila cede el accidente, llega un agente de vialidad y ellos se retiran, como dice aquí. Dice que estuvo, dan el nombre del chofer del camión, el cual se mostró respeto en todo momento. Al lugar arribó el oficial de vialidad, Raúl Rocha, en la unidad B-17, haciéndose cargo del percance vial. Nosotros tuvimos que pedir, solicitar esto para tener las pruebas de que no estamos diciendo mentiras. ¿Por qué protege el señor Sermenio a este funcionario? ¿Qué le debe? ¿Por qué tiene que decir mentiras él ante la ciudadanía? Me deja la duda, pero más duda me deja también el resto de sus funcionarios. El resto de sus funcionarios porque el único que contestó al oficio que nosotros mandamos el lunes fue el comisario Primo diciendo que él no tiene nada, no tiene ninguna relación con este tipo. ¿Y por qué los otros se quedan callados? ¿Por qué Pedro Luis Bernal, que sí tuvo que ver, no contesta? ¿Por qué Sergio Lara no contesta? ¿Por qué Juan Carlos Álvarez no contesta? Y sobre todo, o sea, el tema es tribunales administrativos. ¿Por qué inventan algo y lo sacan después? ¿Por qué lo sacan ya que ven que no pudieron parar un escándalo? ¿Qué mentiras está diciendo Sermenio a la ciudadanía? Eso, nosotros no somos los mentirosos ni estamos inventando absolutamente nada. Aquí están las pruebas, aquí están las pruebas, las tenemos, todo lo que tenemos aquí es oficial. Es oficial y lo que estamos pidiendo definitivamente es la destitución de este empleado, de Rolando Anaya. Y también si hay, o se finca responsabilidades con el director de tribunales administrativos, que tú también ya le hiciste también una solicitud, Toño, oficial. De hecho, el día de hoy, temprano, giramos también un oficio citando al encargado de los tribunales administrativos, Jesús Campos, que viniera a dar un informe al respecto, que nos venga a aclarar cuál fue el procedimiento. Porque aquí hay una contradicción específica, donde aquí viene con nombre, detalle, las horas específicamente, donde el señor Vicentextual, mostrando en todo momento al señor Rolando Anaya Araujo, en todo momento una actitud prepotente y altanera, manifestándonos que trabajaba para el municipio de Torreño Coahuila, percibiendo que dicha persona se encontraba en estado de ebriedad. Y aquí está la ficha de Fuerza Coahuila. Entonces, les vamos a dar copia para que ustedes saquen todo el extracto de aquí. Y se den cuenta que no es un tema, y insistimos, no es un tema personal. Cualquiera diría que es un tema personal, y así tratan de hacerlo ver el alcalde con sus declaraciones, como si fuera un tema personal. Y con todo respeto, desde aquí le mandamos un mensaje al alcalde. No es así. Queremos que aplique la ley parejo. Que aplique, así como aplica la ley a los ciudadanos en el alcoholímetro, un accidente que los tienen detenidos ahí 24 hasta 36 horas, porque hay algunos lesionados, etc. Pues que lo mismo lo haga con un funcionario. Y que tomen las medidas necesarias para que, uno, un vehículo oficial, en estado de obviedad, con una camisa rotulada por el ayuntamiento, creo que si esto no es un motivo para dar cesar a este funcionario, pues ¿cuál va a ser? Entonces, creo que tomen cartas en el asunto. Y si tienen que pagar, a final de cuentas, una consecuencia de un actuar donde cometen este tipo de situaciones y errores, pues que lo que hacen, a final de cuentas, es que cubren esa responsabilidad. Sí, sí quiero hacer claras las discrepancias que existen entre una y otra de las partes. La primera son que las redes sociales y los medios locales reportaron el hecho ocurrido el sábado alrededor de las 7 de la tarde. En las fotografías se observan las luces de los autos y del camión encendidas. No pudo haber sido a las 5 de la tarde, por lo que se asume que ya estaba oscuro. Efectivamente eran las 7 de la tarde. Sin embargo, el parte elaborado por tribunales de justicia reporta que el hecho fue a las 5 de la tarde con 20 minutos. El informe del tribunal señala al propietario del Cruz Blanco modelo 2016 como por localizar. Cuando la tarjeta de circulación que debería deportar, los documentos del vehículo y del seguro, así como el propio Anaya, debieron indicar que la unidad es propiedad del municipio de Torreón. Son las discrepancias que de verdad nos hacen pensar en los cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué lo protege? O sea, ¿quién manda al alcalde? ¿Quién está atrás de él para que él salga a defender a una persona? Que el Sistema Nacional de Seguridad lo marca como una persona que no es apta para estar en el puesto en el que está. ¿Cómo es posible que no pasen las pruebas de control y confianza? Volvemos a ver por qué unos sí y otros no. Una persona que denuncia corrupción la corre de inmediato y en cambio a este que tiene unos antecedentes que verdaderamente ponen en peligro a la ciudadanía porque gracias a Dios el camión fue un camión y venía solo. ¿Qué tal si hubiera sido una familia? ¿Qué tal si hubiera sido un vehículo que vinieran personas como cualquiera? Pero el señor, por su influencia, pues no pasó ni siquiera por el alcoholímetro, ni llegó a tribunales, no hubo nada. Quisiera preguntar, el alcalde dice que no reconoce esta ficha por parte de la Fuerza Coahuila, que no son autoridad para intervenir en accidentes viales. Solo te quiero decir que ellos están apostados muy cerca de donde ocurrió el percance y cuando una persona hace una denuncia, pues ellos acuden al hecho y ellos levantan y mandan y lo firma el encargado, firma su parte a donde corresponde, a su superior. Está su firma y están aquí las tarjetas. El señor lo que hizo fue cederle la responsabilidad ya a la gente vial. Y entonces, ¿por qué no contesta el director de tránsito y vialidad? ¿Por qué no contesta en tiempo y forma si el lunes le estamos mandando y le estamos solicitando la información? Y casualmente hasta el martes aparece en tribunales administrativos. Entonces, ¿cuál es la Fuerza Coahuila y llega como primeros respondientes y lo entregan al municipio? Exactamente, y lo entregan al municipio. Es el responsable directo y a lo mejor yo pregunto, cualquier accidente que podamos sufrir cualquiera de los presentes en el momento en que llega vialidad y tránsito, bueno, en ese momento se van a tribunales y ahí se hace porque se comentó que llegaron las aseguradoras y que ahí se resolvió el problema, pero creo que hay procedimientos que sufrimos todos y cada uno de los ciudadanos al sufrir un percance. Entonces, bueno, creo que el paso número uno se brincó también. Y es muy fácil, pero si realmente hubiera sido un accidente como lo tratan de hacer ver, pues hubiera salido de clara ese mismo día, ¿no? Así es. O sea, yo creo que cualquier persona tiene la madurez para atar cabos y decir, oiga, si el señor estaba en buen estado de una silla del D, ese mismo hubiera dado la cara, no dos días después. Entonces, creo que aquí están las pruebas donde la Fuerza Coahuila entrega el asunto a la Policía Municipal con fecha, con números, horarios, patrulla responsables, con las copias del accidente y con las identificaciones de los que estuvieron involucrados. Entonces, ¿qué más se puede? Y eso con todo gusto se lo vamos a hacer llegar aquí, le sacamos copia, pero aquí viene absolutamente todo al detalle. Entonces, yo creo que, por lo visto, nos hemos informado bien al alcalde de la responsabilidad que tuvo este director en esta cárcel. Él insiste en que las cosas sucedieron como viene en el parte de los tribunales. ¿Cuál camino tendrían ustedes para lograr esta destitución? No sé si existe algún camino, alguna vía legal, pues para comenzar el proceso y que se destituya por lo que ustedes señalan y con los elementos que ya cuentan. Mira, el tema aquí ya es que, a final de cuentas, realmente no estamos confiando ya ni siquiera en los directores involucrados, porque ya son muchas evidencias de todas las mentiras que están formando algo que ya no van a poder sostener. Lo ideal, o sea, volvemos a ver Torreón, volvemos a ver la administración y no es que nosotros no queramos aportar, por eso estamos aquí, nos tienen para vigilar, porque la ciudadanía también votó por nosotros, votó por Toño, votó por Alfredo y votó por mí en una planilla. Y nosotros estamos aquí para señalar los errores, para que la administración pueda hacer las cosas como la gente le dio la confianza para hacerlas. Pero con este tema, con este tipo de situaciones, Torreón eso merece ni esos funcionarios ni ese tipo de alcaldes. Entonces no hay una vía legal. La vía legal que debería de haber es una denuncia específicamente ya, o sea, a un tribunal superior para que se investigue el caso, ya no nada más en tribunales administrativos, sino un tribunal superior. Pero, bueno, ¿para qué llegar tan lejos? Si el señor puede hacerlo, le está haciendo daño a su propia administración, le está haciendo daño a la ciudad y se está haciendo daño a él como alcalde de tener por necedad a funcionarios como ellos, funcionarios corruptos, funcionarios que están haciendo y deshaciendo con la ciudad. Y que entonces, pues, ¿para qué tiene un código de ética si no lo sigue? ¿Para qué tenemos un código de ética como funcionarios si no lo están siguiendo? Si no lo hace, ¿ustedes llevarían el caso? Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y además, digo, pues lo vemos, no tenemos respuesta ni siquiera del contralor, ¿sí? Que debería de estar sancionando, que debería de estar poniendo atención en este tema tan importante como funcionarios que no tienen la capacidad, ni siquiera el, ¿qué te puedo decir? Con estos antecedentes graves que señalan, digo, ¿por qué lo defiendes? ¿Qué hay atrás? ¿Hay algún plazo para presentar esta denuncia en caso de que siga la inactividad o la poca respuesta de la autoridad municipal? Bueno, pues esperemos que tome cartas en asunto el alcalde con esto. Él lo debe hacer. Es su responsabilidad como alcalde. Ya nos dijo que no. De tomar decisiones. Bueno, pero no lo ha visto, ni siquiera conoce en la entrevista que le hicieron. No lo quiere conocer. Ni siquiera conocía del reporte. Es más, no estaba ni siquiera enterado de la nota que salió uno de los medios locales. Pero aquí está. Entonces, que tome cartas en asunto, a ver esos funcionarios, que tome la responsabilidad. Para eso es esa responsabilidad y ese puesto para tomar decisiones en bien de los ciudadanos y que apliquen la ley pareja. Además, no estamos diciendo mentiras. Aquí están las pruebas. Y que no nos vuelva a tachar de mentirosos. Nosotros tenemos y por eso denunciamos. Es cuanto. Muchas gracias. A favor. ¿Puedo un celular? Sí, claro, manita. Si quieren, aquí están las partes. Y esto, bueno, ahorita, si quieren, ahorita les sacamos más copias. Y aquí vienen los antecedentes y son de todo, ¿sale? O sea, digo.